En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hoy tocaría celebrar uno de esos jueves que dice la tradición que reluce más que el sol, pero por razones de conveniencia y de no tener problemas con el Estado por motivos laborales, la Iglesia fue quitando esos jueves que relucían más que el sol y la fiesta la pasó a los domingos, menos uno de ellos, que es el Jueves Santo, ese sí o sí no se puede mover, pero el Corpus Christi y la Ascensión sí que se movieron al domingo. Pero tradicionalmente hoy tocaría celebrar, y en algunas diócesis de España se sigue haciendo la fiesta del Corpus Christi. Nosotros celebramos hoy la memoria de San Bernabé, que como todos sabéis fue compañero de San Pablo y luchó por extender el Evangelio. Y aunque no podemos celebrar el Corpus, como el domingo es un día en el que tenemos muchas misas, hoy el templo estará abierto todo el día y dejaremos al Señor expuesto para que podamos hacer nosotros nuestra propia procesión del Corpus, viniendo a visitar al Señor y a darle gracias. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía como hacemos siempre, pidiendo al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, Ed y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. No llevéis en la faja oro, plata ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en un pueblo o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludad. Si la casa se lo merece, la paz que le deseáis vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Palabra del Señor. El Señor Jesús debía ser bastante desconcertante para sus paisanos. Porque su manera de predicar en la Escritura se recoge que estaban asombrados porque decían que enseñaba con autoridad, su manera de predicar no tenía nada que ver con la forma de predicar que tenían los otros maestros o expertos en la ley. Evidentemente, Jesús, el Hijo de Dios, predicaba de forma distinta a los demás porque lo que Él predicaba lo vivía. Mensaje y persona en Cristo se unen. No ocurre así en nosotros. ¿Cuántas veces nosotros decimos una cosa que es buena? Hay que hacer esto, pero no lo logramos hacer. Y no porque seamos malos, no porque queramos engañar, no porque tengamos doble cara, sino porque simplemente somos débiles y muchas veces, aun deseando hacer aquello que sabemos que hay que hacer, no logramos hacerlo. Cristo, sin embargo, actuaba como Él era. Lo que decía, lo hacía. Persona y mensaje se unían y por lo tanto, esa coherencia de vida asombraba a los demás, llamaba la atención porque Él no era como el resto de maestros en la ley. Y envía a sus discípulos a predicar, sorprendentemente, sin que lleven ni nada que les asegure el éxito de la predicación. ningún tipo de seguridad material. No llevéis esto, no llevéis lo otro. Demasiado sabía el Señor que sus discípulos necesitaban comida, que sus discípulos necesitaban un lugar para descansar. Pero lo que quería transmitirles el Señor es que Él se preocuparía de procurarles todo eso. Yo ya peino canas, es verdad. Pero aunque peine canas tampoco soy muy mayor, tengo simplemente 47 años. Y, bueno, debido a la edad que tengo y a la formación que mis padres me dieron, yo recuerdo como cuando íbamos a los conventos en el seminario de Orihuela, allí en Alicante, solíamos bajar, el seminario está en un cerro, y solíamos bajar a alguno de los conventos de monjas de clausura porque las monjas te apadrinaban, es decir, rezaban por ti y asumían que cada día iban a rezar y ofrecer sacrificios por un seminarista. Y nosotros, animados por los formadores, bajábamos a hablar con ellas en su tiempo libre, nos daban siempre cuando hacía calor una limonada, estaba exquisita, y charlábamos con ellas y hacía que nuestro corazón se llenara del deseo de amar a Dios. Y ellas te apadrinaban, Rezaban por ti. Y yo creo que el Señor les manda a sus discípulos sin nada porque al igual que las religiosas confían en la providencia. Y esto decían estas religiosas y yo recuerdo cuando iba a los conventos con mis padres, hay que confiar en la providencia divina. Esto ya se ha perdido, pero esto era una cosa muy tradicional en nuestras familias, confiar en la providencia porque Dios, que nos ama y que nos quiere, nos protegerá. No te quitará los problemas de la vida, pero te va a proteger, te va a dar esfuerza, te va a dar esperanza, te va a ayudar. Evidentemente, la cruz tienes que llevarla. El mismo Cristo tuvo que asumir su cruz. Cristo envía a sus discípulos a predicar sin ningún tipo de atadura ni seguridad humana, material, económica, para que ellos aprendan a confiar en aquel que les envía, para que experimenten experimenten en su vida que hay alguien que les sostiene, que les mantiene, que pone en sus labios las palabras que tienen que decir, que cuando tienen dificultades van a encontrar a alguien que les defienda, que les oriente. Si tú tienes tu corazón lleno de cosas humanas, de bienes materiales, si te sientes seguro porque te parece que todo lo controlas, al final, ¿dónde está el poder de Dios? ¿dejas hueco al Señor para que sea Él el que mueva tu corazón, llene tu boca con las palabras adecuadas, el que mueva tu vida? ¿O eres tú con tu voluntad, con tu inteligencia, con tu sabiduría, con tus perspectivas de futuro porque te has hecho planes pastorales y planes objetivos? Confiar en Dios. Y esto es lo más importante, solo cuando la iglesia confía en el poder de Dios, se deja llevar por el Espíritu como ocurrió en los primeros tiempos, entonces la iglesia es evangelizadora. Entonces la iglesia cumple la misión que el Señor le ha encomendado. Pero si piensas que eres tú el que tienes que hacer las cosas, incluso en la educación de tus hijos, tú tienes que formarte, lógicamente, tienes que intentar tener unos objetivos claros para que tus hijos tengan una conciencia recta, pero tendrás también que permitir que el Señor te ilumine y dejar que el Señor mediante las circunstancias de la vida se sirva también para tocar el corazón de las personas, para ayudar a tus hijos a que sepan distinguir el bien del mal. Se trata de que nosotros somos los que colaboramos, no es Dios el que colabora con nosotros, somos nosotros los que colaboramos con Dios. Por eso es tan importante la oración, por eso es tan importante el abandono en Dios, por eso es tan importante que el sacerdote, el catequista, el papá o la mamá de familia se preocupen de estar en unión con Dios para que sea el Señor el que se sirva de ellos para que su vida sea testimonio y puedan ser sal de la tierra y luz del mundo. ¿Cuántas veces nos damos cuenta cómo en esta época en las iglesias, parroquias, movimientos, asociaciones, se promueve mucho a lo mejor las obras de caridad? Está bien, se promueve mucho objetivos, planes pastorales, pero se habla poco de rezar, se habla poco de fijar nuestra mirada en Cristo, se habla poco de dónde tenemos nuestras raíces puestas. Si tus raíces no están en Dios, difícilmente podrás evangelizar porque la evangelización consiste simplemente en una cosa, transmitir una experiencia, una experiencia que has vivido, una experiencia de fe, la de haber experimentado que Dios te ama, la de haber sentido su amor y su misericordia. Pero si nunca rezas, si nunca practicas los sacramentos, si para ti Dios es una idea, ¿qué experiencia de amor vas a transmitir? Si rezas, si aprendes a ser más contemplativo en la acción, pero más contemplativo, serás testimonio porque darás ejemplo y testimonio ante el mundo de que Dios existe y ha tocado tu corazón. Esto es lo que Bernabé, Saulo y los compañeros transmitieron, una experiencia de fe y de amor. Habían sentido y tocado el amor de Dios hecho carne en Cristo, el Salvador. Que el Señor nos ayude también a nosotros a colaborar con Él. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre testimonio del amor de Dios en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras parroquias, instituciones y asociaciones eclesiales para que transmitan la experiencia del amor de Dios, de haber tocado y sentido el amor de un Dios que nunca abandona a sus hijos, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por la Iglesia perseguida, por aquellos hermanos nuestros que no pueden profesar libremente su fe, roguemos al Señor. Pedimos también por los damnificados de la pandemia del coronavirus, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Después de recibir en esta Eucaristía la prenda de la vida eterna, te suplicamos, Señor, que cuanto hoy realizamos en imagen al celebrar la fiesta de San Bernabé, lo alcancemos un día como plena realidad en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, cultura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Señor, Padre, nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.